Con historia. Con garra y corazón. Seguimos dando batalla cada partido. Y tu presencia es fundamental para lograrlo. Ven a apoyar a tu equipo y demostrarle que siempre estarás a su lado. Y en el descanso, muy atento al sorteo. Puedes participar del reto Telfi. Chuta desde medio campo y si le das a Piberman, podrás ganar una fantástica escapada para dos personas. Si eres cliente de Telfi, con tu abono podrás llevarte la camiseta oficial de la temporada 2019-2020 del Sporting. Infórmate en nuestras oficinas o en telfi.com Este domingo en el Municipal Tomás Berlanga a las 12 del mediodía, Sporting Club Requena, Atlético Benimar Picaña. No te lo pierdas.